Te quiero cerca pero estás distante Tú no quieres, yo mala mía Pero que nadie sepa ya no es tan interesante Yeah, tan interesante Todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me celes Dime bien, ma'y, ¿qué tú quieres? Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme tú qué prefieres Mi cabañita o los hoteles Si te confundes no me tires Que yo de igual a mí la que tengo, ¿por qué? Mami, esto es único en lo único Que no es tan del cúnico Muero por presumirte y tomar fotos en público Que los momentos pasen Pero que sean únicos Como esta canción en un acústico Somos dos llamaquitos Que al parecer no estamos listos Dime si tienes miedo que te espante los culitos Por eso es que prefieres que seamos noviecitos Quieres tenerlo escondidito Si todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me celes Dime bien, ma'y, ¿qué tú quieres? Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme tú qué prefieres Mi cabañita o los hoteles Si te confundes no me tires Que yo de igual a mí la que tengo, ¿por qué? Para nadie es un secreto Tenemos un decreto Tu lado y yo en mi lado Pero es una falta de respeto Que no solemos, que nos cojamos Y no quedemos en la cama Cuando lo normal es que tú te vayas Después de tres polvos Ahora perdemos la cuenta y es muy obvio No te simoteamos cuando nos pasamos de trago Pero borracho nadie miente y me parece extraño Que yo tenga fantasía contigo Y que tú conmigo piensas lo contrario Pero lo que piensas no es lo mismo Que se siente beba Salve y sé quién pueda Porque aunque te quiera Mami lo que piensas no es lo mismo que muestras Si todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable lo de nosotros Habla chido, corazón es roto Me confundes todavía Si te confundes no me celes Dime bien, ma'y, ¿qué tú quieres? Tú quieres sexo, en verdad me quieres Respóndeme, ¿tú qué prefieres? Mi cabañita a los hoteles Se me confundes no me tires ¿Tú quieres que yo dejo a la media que tengo por ti? Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti estoy ¿Qué dice Pele? Bien Kelo Para mi Colombia Con el Bosa Bien Kelo Fáter Kelo, baby Superdakies Superdakies